Nos da mucho gusto poder platicar con Agustín Rojas Martínez, él es candidato a doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es académico asociado de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad, en las unidades de investigación de Economía Urbana y Regional y de Economía del Sector Agroalimentario. Es profesor de la licenciatura en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura, ganador del Premio Anual de Investigación Económica Agrícola Dr. Ernest Feder en las ediciones 2017 y 2020 y dio una mención honorífica en el Premio Maestro Jesús Silva Herzog 2019, versión interna. Sus líneas de investigación son Industria de Alimentos y Bebidas, Producción, Abasto de Distribución y Consumo Agroalimentario, Seguridad Alimentaria, Alimentación y Salud, Economía Urbana y Regional y Pobreza. Pues agradecemos mucho la participación en este espacio del maestro y candidato a doctor Agustín Rojas Martínez. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias. Gracias por esta participación. Y nos gustaría que pudiéramos empezar este diálogo, esta entrevista, con que usted nos explicara cuáles son las causas de la pobreza que vive actualmente hoy México. Me imagino son situaciones muy, muy complejas, pero muchas veces la propia audiencia, nosotros mismos, pues vemos otros países de manera histórica con otro nivel de vida. Podemos hablar de Europa, podemos hablar de Estados Unidos, pero pues resulta que México tiene una pobreza estructural que permite que las personas, pues no, en este caso no se nutran adecuadamente, pero es una situación que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿A qué responde esta situación de que México no pueda dejar atrás la pobreza? Sí, gracias. Pues bueno, miren, la pobreza es un tema que realmente desde hace ya algunas décadas se ha tomado mucha relevancia, pues en cierto sentido por la magnitud que tiene, ¿no? En el espectro no solamente de las personas, sino también por las condiciones que implica, ¿no? Muchas veces de ellas, pues una situación de muerte, una nación, como usted mencionaba, ¿no? De desnutrición, que al final desarrolla, pues muchos padecimientos a largo plazo y que obviamente merman la calidad y el tiempo de vida de las personas. La pobreza como tal, vamos a definirla literalmente como la situación en la cual una persona no puede cubrir sus necesidades básicas, considerando con ello que la necesidad básica y manera ineludible, pues es la alimentación, ¿no? En el sentido de que, pues una persona no come, pues difícilmente va a poder subsistir. Entonces, la pobreza en el espectro, ya digamos, general, pues hace referencia a las necesidades básicas. Sin embargo, en cierta forma hay que decir también que la pobreza tiene ciertas acepciones en el sentido de cómo se entiende y también cómo se mira, ¿no? La pobreza en México ha tenido cierto tipo de mediciones a partir de lo que yo consideraría que es el cambio en los modelos de desarrollo económico, ¿no? Que pasamos principalmente de un modelo de sustitución de importaciones, digamos, un patrón nacionalista, a una apertura comercial mejor conocido como neoliberalismo, que en ese sentido, pues lo único que hizo fue como pensar, ¿no? El crecimiento económico, no ya en el mercado interno como motor del mercado interno, sino ya a partir del mercado exterior. ¿Y qué voy con esto? Lo que tiene que ver sobre todo con que la pobreza se relaciona con la condición de insuficiencia de ingreso, ¿no? Principalmente. Y en términos nacionales o en términos generales, la pobreza estaría relacionada principalmente con las condiciones y las posibilidades de crecimiento económico supeditadas por un modo de desarrollo, ¿no? Entonces, hay que decirlo así. En México también hemos, en la agenda nacional, tenido como una importante parte del Plan Nacional de Desarrollo, pues el combate a la pobreza. Desafortunadamente, como ustedes mencionaban, pues es una situación en la cual venimos acarrando más el problema que las posibilidades que hemos tenido de solventarlo, ¿no? Entonces, pues esto se ve principalmente a dos factores en el país. La primera es el bajo crecimiento económico que hemos tenido, que a diferencia de otros países, como ustedes mencionaban, sobre todo europeos o en Norteamérica, pues es una tasa de crecimiento que oscila en el 2, 2.1%, y que al final es insuficiente para la atención y el crecimiento de las necesidades sociales, ¿no? Sobre todo considerando, por ejemplo, el crecimiento demográfico. Entonces, tenemos una tasa baja de crecimiento, pero que además se ha venido acompañando de una mala, digamos, distribución del ingreso, ¿no? Y que esto tiene un sentido de relación directa con la situación de la desigualdad, ¿no? La desigualdad económica, que al final, pues obviamente hay que decirlo, ¿no? Se vincula sobre todo con la concentración del ingreso. Pues tenemos estratos de ingreso en el país bajos que han mantenido una condición de desigualdad. Por ejemplo, que los economistas medimos con el índice de Gini, el coeficiente de Gini, que ha asilado básicamente entre el punto 45, punto 50, en algunos momentos, digamos, como indicador, pero que no se ha visto reflejada una mejoría en términos de la distribución, es decir, de una mayor participación de los estratos bajos al acceso a la riqueza social, ¿no? Entonces, en México, sinceramente, tenemos esos dos factores, además del crecimiento demográfico, sobre todo, que hay que decirlo, ¿no? Que ante esta insuficiencia de la tasa de crecimiento para poder atender las necesidades sociales, pues se ha venido generando un marco alternativo, digamos, de subsistencia, que, por ejemplo, ha tenido que ver con las condiciones del mercado informal, de la economía informal, que si ustedes, pues, podemos ver en las estadísticas, tiene una mayor participación dentro de la estructura del ingreso en México respecto a la economía formal. Maestro Agustín Rojas, el saludo de Urbano Barrera, pues preguntarle, después de estas palabras que nos dice, además de la pobreza, además de que hay poco acceso para, pues, los satisfactores básicos para los alimentos, ¿cómo observa usted la invasión de productos no nutrientes, de productos chatarra, y la enorme publicidad que hay de estos en los canales tradicionales? Porque hay personas que incluso tienen capacidad económica, pero, pues, no se nutren bien, no acceden a los alimentos que se requieren y no acceden también a otros satisfactores, no nada más en la alimentación, aún teniendo ingreso. ¿A qué se debe todo esto? Sí, claro. Justamente lo que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el UNAM, es, digamos, que ha comido a nivel de uno, porque terminamos una investigación que tiene que ver justamente con esta situación del crecimiento de la oferta de alimentos altamente industrializados, principalmente los ultraprocesados, la comida rápida, y cómo se ha tenido incidencia en las transformaciones del patrón de consumo de alimentos en México y, a su vez, ¿no?, la vinculación que tiene con las condiciones del deterioro de la salud pública y que al final en la pandemia por COVID, pues, marcó, ¿no?, cobró la factura al final por la tasa de mortalidad que experimentamos. Bueno, lo que aquí, voy a comentarlo de manera muy rápida, es que en esta investigación lo que votamos fue justamente que este elevado consumo de ese tipo de alimentos altamente industrializados tiene que ver sobre todo por un proceso de reestructuración de la industria alimentaria que obedece obviamente a canones de mercado, al proceso de deslobalización de los mercados alimentarios, pero que también se vio acompañada de una extensión justamente de su misma dinámica interna hacia los canales de abasto y distribución. Se generó una amalgama entre la industria de alimentos y las empresas que estaban, digamos, dedicadas literalmente al abasto y distribución, lo que desembocó básicamente en una mayor proximidad de ese tipo de alimentos hacia los consumidores y que obviamente se vio reflejado en un crecimiento de los canales como se mencionaba, ¿no? Sobre todo corporativos, digamos, de canales de retail, de minoristas, pero sobre todo que vincularon a las tiendas de conveniencia a los supermercados, a los grandes supermercados, en términos de su capacidad de extensión en el territorio. Es decir, podemos encontrar sobre todo este tipo de alimentos con mayor número en un radio más cercano a los consumidores y en este sentido pues obviamente los productos que ese tipo de tiendas ofertaban pues tenían que ver sobre todo con este tipo de productos que estaban, en este caso, elaborados por los alimentos y que también obedeció a estos cambios a su interior de la industria, ¿no? Por ejemplo, utilizando la clasificación que en este caso propuso la Organización Panamericana de la Salud y Carlos Monteiro, investigador brasileño, utilizamos el sistema NOVA para clasificar los alimentos en México por grado de procesamiento, desde los que tienen menor grado de procesamiento, los que son ingredientes culinarios, los alimentos procesados, los productos ultraprocesados. Vemos que hay un crecimiento exponencial de los alimentos ultraprocesados donde hoy en día los resultados que encontramos es que en el país más del 60% de la oferta interna de alimentos obedecen a alimentos altamente industrializados, ¿no? Y a su vez tiene mayor presencia en el territorio y que tienen mayor facilidad de distribución, ¿no? Mayor temporalidad en términos del tiempo que pueden ser en los supermercados, en los anaqueles, son más fáciles para su consumo, más prácticos se encuentran en todos lados y eso ha provocado que obviamente el consumidor ante las dinámicas que mencionaban de pobreza visto por el ingreso en México con la pérdida por adquisitivo, la mayor distancia que tienen que recorrer entre los centros de trabajo y los hogares, el menor tiempo para comer en casa menos aún inclusive para cocinar o comprar los alimentos inclusive, pues obviamente se conjuga con cambios en la dinámica económico-social además de los procesos de urbanización y que en cierto sentido los consumidores urbanos dependemos mucho del abasto de alimentos, ¿no? Y esto si le sumamos que el abasto y la distribución de alimentos la controlan ahora empresas transnacionales como Walmart, este grupo FEMS, en fin, por mencionar algunos, pues tenemos una invasión, un exceso de oferta que en algún momento el doctor Hugo López-Gatell mencionaba, ¿no? Que era parte importante de las muertes, la alta tasa de mortalidad de la pandemia, Y esa sobre oferta de alimentos y tenía razón, ¿sí? Pero esto obviamente se explica por esta capacidad logística y los cambios de los alimentos a su interior. Maestro Agustín Rojas Martínez, pues es muy importante e interesante esto que nos explica sobre la propia dinámica que ha permitido que las personas estén más propensas a consumir esta comida basura, esta comida chatarra con pocos nutrientes o ningún nutriente y solamente calorías vacías, pero esto también responde desde mi punto de vista a una política pues gubernamental de que pudieran precisamente o que se le apostara a este tipo de comida, que se le apostara a este tipo de estructura alimentaria en México. ¿Considera usted que hay una responsabilidad precisamente gubernamental al momento en que pues se haya dejado de lado al campo mexicano y que se haya preferido prácticamente que llegara esta invasión de productos? ¿Era natural? ¿Así iba a ocurrir? ¿O hubo responsabilidad gubernamental también en este sentido? Bueno, aquí hay dos cosas que me parece que son importantes, ¿no? La primera tendría que ver pues con el hecho de que si un factor importantísimo por lo menos desde hace 20, 25 años tronó la alimentación en México pues tuvo que ver con la aparición del Tratado de Libre Comercio América del Norte, ¿no? Porque eso incrementó la oferta de alimentos altamente industrializados en el país por un mayor comercio alimentario. Pero esto obviamente tuvo también como soporte pues obviamente un proceso de desestructuración del campo en México, ¿no? De una pérdida de la autosuficiencia y la soberanía alimentaria sobre todo en granos básicos experimentamos durante el modelo nacionalista y que al final fue parte de lo que se conoce como el milagro mexicano en México, ¿no? Donde pues se dio un reparto agrario desde mediados del siglo XX, había una mayor producción de alimentos que estaban acorde a un patrón alimentario regional en el país, tenemos una alimentación regional rica nutrimentalmente y obviamente y obviamente no tenemos la presencia de padecimientos crónicos generativos como tenemos hoy en día. Sin embargo, esta obviamente dinámica con el crecimiento demográfico de SIA pues obviamente generó una concentración poblacional en grandes espacios urbanos que al estar alejados de zonas de producción agrícola pues se vieron obviamente supeditados a nuevos esquemas de alimentación industrial que por sus características respondieron a esta nueva dinámica como mencionaba pero que obviamente tenían que ser distintos en términos que simplemente pensar el abasto en términos del traslado o la distribución pues implicaba que los alimentos no tuvieran que ser perecederos entonces pasamos con eso a perder pues obviamente las condiciones de producción interna a ser dependientes del exterior de suministros de alimentos básicos les digo sobre todo granos nos especializamos en alimentos como son las hortalizas los berries para el mercado exterior sobre todo Estados Unidos y Canadá pero que no consumemos en el consumo per cápita de esos alimentos es muy bajo respecto por ejemplo al maíz al trigo que pues en cierto sentido estaban dominando el patrón de consumo ahora en términos generales pues este factor de un cambio en las condiciones de producción de un rezago de la producción interna del campo las malas políticas que en este caso pues se siguieron a partir del nuevo esquema de modo de desarrollo por eso lo decían de apertura comercial pues nos incrustamos en un esquema de ventajas comparativas donde si sale más barato comprar en el exterior de producirlo pues tenemos que hacerlo para ahorrar divisas y poder en este caso también responder al compromiso de la deuda externa ¿no? Por eso también estos cambios se acompañan a otro factor que me parece muy importante es que estos alimentos industrializados tuvieron tanto dominio por esencia en el mercado a partir de finales de la década de los 90 y el mismo control por parte de esas empresas de la alimentación superó las legislaciones ¿no? en México y en este caso si sumamos que no tenemos producción interna con que abastecer a la población pues digamos que el gobierno se ve doblegado además de que se siguieron políticas hay que decirlo también ¿no? de corte pues decíamos apertura comercial donde tenemos que privilegiar al libre mercado y por tanto este esquema de alimentos pues ya venía de años atrás y que se estaban consumiendo sobre todo en Estados Unidos de hecho se dice que tuvimos una americanización de la dieta en México ¿no? pero bueno también al que quiero llegar como segundo factor importante es que estos alimentos por sus características también se incrustaron dentro del patrón de consumo o lo estuvieron modificando y recientemente lo hicieron a mayor velocidad porque son alimentos que por sus características se vuelven adictivos ¿no? la comida rápida resuelve muchos por ejemplo situaciones de tener una alimentación instantánea ¿no? que no requiere inclusive que la gente sepa cocinar simplemente lo tiene que calentar pero además por sus condiciones de contenido que tiene de colorantes sodio azúcares responden a un gusto ¿no? que incentivan en cierta forma la preferencia del consumidor y por tanto pues se vuelven parte de las preferencias en las elecciones que tienen que hacer por ejemplo la hora de comprar alimentos o la gente que consumir sin embargo obviamente el costo que se tiene aquí pues es que esos alimentos son de ayunos y aquí nada más quisiera también hacer una situación ¿no? hasta hace tiempo las políticas sobre todo alimentarias y de salud culpaban al consumidor ¿no? decir bueno tú estás enfermo porque tienes una mala elección del consumo tú estás enfermo porque consumes muchos refrescos estás enfermo porque consumes muchos ultraprocesados sin embargo lo que no se cuestionaba es que gran parte de esas elecciones estaban influenciadas por este exceso de oferta ¿no? justamente lo que les comentaba en esta investigación que terminamos lo que hicimos fue reorientar el enfoque ¿no? es decir no es solamente el consumidor responsable de lo que está en giri o lo que tiene es parte de su dieta sino también se ve influido por este exceso de oferta y que al final pues queda atago ¿no? es decir bueno pues aunque quisiera comer alimentos frescos no tengo ni el tiempo las digamos capacidades culinarias las formas de poder llevar mi trabajo inclusive los alimentos comerlo calientito como ustedes quieran y eso hace que también la alimentación industrial digamos así se haya penetrado el patrón de consumo tenga fuerte presencia no solamente en la parte de más del 60% de la parte interna sino que haya una caída por ejemplo en las encuestas de ingresos y gastos de los hogares en México se cayeron los alimentos frescos y los digamos alimentos con bajo grado de procesamiento por ejemplo el planta adicional las hortalizas las frutas abajo del consumo y de manera digamos ambivalente pues ha crecido el consumo de este tipo de productos sobre todo que son dañinos y que al final nosotros lo vemos ahora con el padecimiento de las enfermedades con regenerativas y que hay que decir que esta administración pues impulsó el etiquetado nutrimental las gestiones pasadas pues digamos hace 20 años únicamente digamos no llegaron a leyes fueron como medidas sugerentes como no vender alimentos chatar en las escuelas o sugerir mecanismos de buena alimentación o del sector público o de la salud pero nunca fue una medida restrictiva a través por ejemplo del etiquetado o de los impuestos y habría que decir pues es un avance pero que la mala alimentación del país también se debe a una ausencia de la regulación de la parte interna de alimentos así es maestro Agustín Rojas pues es lamentable este panorama y desgraciadamente vamos a tener que pagar una factura usted ya lo advertía con las enfermedades después de la pandemia de COVID-19 pero en sus análisis en sus evaluaciones ¿de qué tiempo estamos hablando maestro? ¿de qué efectos se podrán evaluar? ¿se podrán medir después de que pues la población está alimentándose con sopas instantáneas con panecillos con bebidas refrescos jugos procesados además de incidir en las zonas poblacionales metropolitana citadinas en las grandes concentraciones pues eso le pega mucho también a las zonas indígenas rurales ustedes ya están evaluando esos riesgos y en qué plazos nos van a empezar a cobrar las facturas esta mala alimentación pues miren el gran problema vamos a llamarlo sobre todo la principal enfermedad ahorita es la diabetes es que cerca de yo vamos las últimas estimaciones que hicimos es que hay más de 15 millones de personas que ya son diabéticos y no lo saben sumados a los poco más de 10 millones que ya están en el país eso va a ser un gran problema porque al final el costo de atención la diabetes sucila regularmente entre 90 mil y 100 mil pesos anuales per cápita esto va a tronar las finanzas públicas ahora otro factor digamos mencionado un poco la cuestión de la correlación crecimiento económico pobreza y atención a la salud a partir de la mala alimentación es el hecho de que la obesidad va a costar más del 5% del PIB nacional ya estamos estimando esto en los 2030 esto se va a acrecentar para el año 2040 entonces el no considerar medidas en términos generales fuertes digamos directas que realmente estuvieran vinculadas y orientadas a la regulación de la oferta en un país va a desatar un desastre en el sector salud básicamente en el año 2040 porque estamos considerando que en ese momento ya es cuando pues en cierta forma las personas mencionábamos que están en cierto sentido ya se puede decir que pueden ser diagnosticadas pero no saben sumado a las personas que ya tienen este patrón alimentario desde niños o desde adolescentes estamos hablando digamos niños desde el año 2000 para acá que tenemos una alta prevalencia de obesidad en niños también y 8 de cada 10 mexicanos adultos mayores de 20 años también tienen sobrepeso y obesidad pues esto ya pone una alerta en el sentido de que las regulaciones públicas tendrán ya que ser más rígidas para poder digamos frenar un poco la atención el gran problema que hay que decirlo es que desafortunadamente el etiquetado nutrimental no va a tener efectos es lo que nosotros evaluamos digamos como conclusión de la investigación y los impuestos a la comida chatarra en qué sentido en que el etiquetado nutrimental particularmente lo que hace es poner nada más sellos de advertencia al consumidor pero el consumidor va a seguir enfrentando las mismas restricciones tanto monetarias como no monetarias que mencionaban un bajo ingreso no tiene tiempo para cocinar alimentos frescos y al final del día también ya no está acostumbrado a comerlos entonces si pensamos desde esta perspectiva pues obviamente el que tenga un producto tres etiquetas o cuatro no va a hacer que el consumidor por sus condiciones que no van a cambiar de salario tiempo y demás pueda atender esa recomendación que le daría el sector salud de que no digiera o no consuma este producto entonces por tanto nosotros decimos que esta propuesta se queda en el enfoque del consumo que al final y al final la mirada en términos de la regulación se tiene que ir a la mejor oferta el gran problema ahí es como el estado va a intentar regular que las empresas no generen o no produzcan alimentos por ejemplo como son los productos ultraprocesados o la comida de chatarra si estos alimentos al final responden a las condiciones de rentabilidad del mercado de costos de bajos costos para la producción y sobre todo que como decía son fáciles de producir duran más y son fáciles de distribuir entonces ahí la gran pregunta es bueno qué es lo que se tendría que hacer y lo primero es que eso implica una política integral o multifactorial del lado de la oferta rígida pero también del lado del consumo buscando que los suministros desde el estado por ejemplo con Diconza o sea el MEX ahora que era pues permitan el acceso a más alimentos frescos a la población en sus digamos proximidades territoriales porque de otra manera pues las condiciones van a seguir manteniéndose y esto obviamente va a desatar un escenario sobre todo prácticamente de una población mal alimentada estructuralmente y enferma estructuralmente por la vía de la mala alimentación maestro y recordar también que incluso pues estas grandes productoras o distribuidoras de alimentos pues también son entes con poder fáctico vemos incluso las vemos ahora renuentes a mantener incluso el propio etiquetado incluso haciendo campañas podemos ver campañas en espectaculares anuncios en espectaculares en las calles en las carreteras y también incluso en los autobuses de transporte público pues rehusándose diciendo que no es que para nada sirve por ejemplo la cuestión del etiquetado es decir ya usted nos comentaba de las limitaciones que tiene pero ni siquiera eso aceptan estas grandes distribuidoras que también son poderes son poderes fácticos hay que recordar pues la lucha que hay en estos momentos incluso para que en México deje de utilizarse pues este carcinógeno que es insecticida herbicida también y que pues en Estados Unidos se están presionando y también los empresarios de la agricultura en México muy fuerte para que se siga utilizando y tiene que ver con esto que ya usted nos comentaba pues ellos están en su papel de buscando la mayor rentabilidad obtener las mayores utilidades y por supuesto que tienen en segundo plano o en tercero incluso la propia seguridad sanitaria de lo que están produciendo de lo que están vendiendo por eso quería preguntarle también finalmente si es que incide en algo que el actual gobierno pues haya señalado por lo menos en el discurso de manera muy importante que está abocado a recuperar la soberanía alimentaria que se estará apoyando precisamente para la producción de los granos básicos de maíz de frijol y también de calabaza es decir de la milpa tradicional que durante mucho tiempo alimentó a este país y que se fue sustituyendo por estos productos que usted ya nos ha comentado una suerte de americanización de la cocina en méxico o de lo que se consume en méxico y que si servirá de algo estos programas son cinco programas que se han han venido a sustituir al procampo y que pues tienen que ver se ha señalado para alcanzar la soberanía alimentaria incide algo en esta política distinta para tratar de enfrentar este problema bueno es que hay que decirlo desafortunadamente en el 2018 pues tenemos una como consigna de recuperar el campo pero me parece que este gobierno así como en muchos otros aristas se ha quedado en la inmediate ¿no? ¿en qué sentido? que una política digamos de seguridad alimentaria sobre todo en granos básicos no se logra por decreto presidencial la seguridad alimentaria lo que perdimos como autosuficiencia y como soberanía sobre todo en granos básicos no se va a alcanzar por lo menos en 20 25 años porque es un proyecto integral ¿no? aunque de hecho si ustedes revisan las estadísticas de la balanza comercial agroalimentaria particularmente de los granos vemos que desde el 2018 pese a los programas y el presupuesto que se dio las importaciones siguieron creciendo en el caso principalmente del maíz el trigo y el arroz ¿sí? entonces estas políticas de buena voluntad vamos a llamarlas así desafortunadamente se han quedado muy limitadas porque no se ha entendido que un proyecto de recuperación de la producción de granos y pensar el consumo interno por lo menos para cubrir la demanda interna no es una situación que se puede alcanzar en 6 años menos aún en 12 eso simplemente ¿por qué tenemos que verse así? porque es una cuestión que se vincula no solamente con la capacidad productiva de la tierra del campo sino también de las capacidades productivas de quien va a producir habrá que preguntarnos el presidente si consideró cuál fue el flujo migratorio de campesinos de los Estados Unidos del Telecán si las generaciones que se quedaron como a lo mejor hijos de esos migrantes saben trabajar el campo si tenemos recursos hídricos y la otra que hay que decirlo que también en términos generales la seguridad alimentaria por lo menos digo de granos básicos caja donde leche y huevo se ha se ha desdibujado del esquema de un plan nacional de desarrollo por el simple hecho de que estamos inmersos en un esquema de libre comercio de un tratado de libre comercio ¿sí? entonces hay que decirlo también hay restricciones no solamente de la buena voluntad sino también de las condiciones que tenemos al firmar un tratado de libre comercio ¿no? entonces tenemos que asegurar la importación de alimentos tenemos que asegurar también que vamos a exportar ciertos productos o todas las fertilizas y que eso dificulta mucho incluso pensar una reorientación de cultivos para en este caso trasladar todos los recursos a la producción sobre todo de bienes estratégicos ¿no? por así decirlo entonces yo creo que es importante sí pero no es una cosa que se tenga que tomar la ligera y que también pensar esta recuperación yo digo sinceramente esto de la seguridad alimentaria por lo menos tardaría dos décadas en pensar quizás en alimentar a la mitad de la población en México en este caso considerando los consumos aparentes y los consumos per cápitas que tendríamos de la población de la población importante Gracias por ver el video.